El programa de hoy se lo dedico a México, bendita tierra que me recibe y me permite ser, en especial a Frida Kahlo, a quien tanto amo. Es su mes. Gracias, Frida. Los actores necesitamos ejercicios. Un método de actuación que nos ayude a encontrar las soluciones emotivas, espirituales y físicas para nuestros personajes. Ejercicios que nos ayuden a encontrar los matices para nuestras representaciones. A veces podemos cometer el error de crear a los personajes en un solo sentido, muy malo, muy bueno, sin tener en cuenta los grises, los colores intermedios, las notas que refuerzan la melodía. Para entender la maldad debemos apreciar la bondad en toda la extensión de la palabra. Debemos humanizar a los personajes, darles alma. El alma que tenemos a disposición es la propia. Es a través de nuestro ser por donde pasan los personajes. Lo que somos es lo que tenemos para ofrecer en escena, así como en la vida misma. Lo que pensamos, consumimos, hacemos y sentimos se transforma en inspiración. Luego, con mucho trabajo, en arte. Los actores debemos trabajar con la inspiración del escritor, del músico, del artista visual, a la hora de representar personajes diseñados por otros artistas. Somos los actores quienes llenamos a los personajes con nuestra personalidad. Todos los actores no pueden hacer todos los personajes. Es la importancia del casting. Es sabido que parte del éxito de una película es el casting. En Madrid, allá por el 2000, me llamaron para hacer un casting. Presentar noticias. Prefiero ver una buena película a ver noticias. Con la lectura me pasa lo mismo. Prefiero la poesía. Asimismo, prefiero escuchar música a noticias. Es un problema que tengo. Ahora es más difícil evadirlas, puesto que las dan las víctimas y los victimarios. De frente a cámara, sin cuarta pared, noticias al crudo, todo el tiempo. Iba hacia el casting y leo en las pantallas de todas las estaciones del metro de Madrid. Una noticia conmovedora por terrible. Era la noticia del día. Aún no estallaba la bomba en el metro de Atocha. Tampoco se habían caído las torres gemelas. Todavía comprábamos con pesetas. Una madre asesina a sus hijos después de ser abandonada por su esposo. Se suicida luego de perpetrar el hecho sanguinario. La mediana salió corriendo dejando rastros de sangre por toda la casa hasta ser alcanzada por la madre. Como estaba en todas las estaciones, podía releer el texto en el vagón. También lo anunciaba el cintillo lumínico. En lo que me lo aprendí, lo interioricé. Y cuando llegué al casting y me tocó estar frente a cámara, a la voz de acción, comencé a llorar y a contarle a la cámara la terrible vida de esta mujer. Homicida, suicida, abandonada y ahora públicamente inmoral. Un alma condenada. El director de casting apagó la cámara y me dijo claramente. ¿Sabes que no sirves para dar noticias? No, no lo sabía. No lo sabía. Gracias por la lección, maestro. Gracias por la lección, maestro. Y me fui contenta. Sin dinero, pero contenta por saber algo más de mí. Nunca podré ser reportera. Mis respetos para todas las personas que se dedican a este noble hacer. Hay que definir quiénes somos y lo que nos interesa o lo que podemos realizar como actores y artistas. Que representar, con cuál historia nos vamos a comprometer, con cuál nos identificamos. Debemos encontrar estrategias de realización como actores. Puede ser la telenovela, el cine, el teatro. Ser artistas independientes para crear nuestras historias y nuestros personajes. Ahora la tecnología es favorable para llegar a lo inimaginable. Las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas. Abiertas. Relajamiento de Lía Strasberg. Ojos cerrados. Concentramos los pensamientos en el ombligo. Mente en el ombligo. Vamos al pie derecho. Movemos dedo por dedo. Luego el pie derecho. El pie. La pierna. La pierna. Sonido gutural. Movemos. Pie izquierdo. Dedo por dedo. Dedo por dedo. Luego el pie izquierdo. El pie izquierdo. La pierna. Luego la pierna. Sonido gutural conectado al movimiento. Las caderas. Movemos. Luego el estómago. Luego el estómago. El estómago. Luego el pecho. El pecho. El brazo derecho. Dedo por dedo. Dedo por dedo. La mano. Movemos la mano. Suave. Suave. El brazo. Movemos el brazo suave. Vamos el hombro. Mano izquierdo. Mano izquierdo. Mano izquierdo. Dedo por dedo. Dedo por dedo. La mano. Luego la mano. Luego el brazo. Luego el hombro. El hombro izquierdo. Sonido gutural. La espalda. Conectamos el movimiento con la emoción. Y a través del sonido gutural decimos lo que nos está pasando. Luego el cuello. Cuello. La quejada. La quejada. La nariz. Movemos la nariz. Frente. Regresamos al ombligo con la mente. Revisamos el cuerpo para descubrir dónde quedan las tensiones. Vamos hacia esa región y la movemos conectando la emoción. Vamos hacia esa zona. Donde queda tensión. Y la movemos suavemente. Conectamos la emoción con el sonido gutural, pues es el subtexto con el que trabajamos los actores. Y regresamos al ombligo. Relajamiento rápido para cuando se está a punto de entrar en escena. Hacemos el relajamiento rápido para cuando se está a punto de entrar en escena. A la cuenta de tres, tensamos. Uno, dos, tres, tensamos el cuerpo. Uno, dos, tres, soltamos. Uno, dos, tres, tensamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, soltamos. Sonido gutural. El sonido gutural, pues es el subtexto con el que trabajamos los actores. Aumenta en el ombligo. Ejercicio del animal. Ojos cerrados, mente en el ombligo. Ejercicio del animal. Todos tenemos como seres humanos animales que nos caracterizan. Los personajes también. Aquí en completa concentración vamos a adquirir características del animal que elijamos. Es un ejercicio para crear matices para los personajes. Mariana, mi personaje de la película cubana La vida es silbar. Era una paloma herida, asustada. Hoy quiero traer en honor a Frida al ojosauro. Frida Kahlo diseñó a los rendos ojosauro primitivo, animal antiguo que se quedó muerto para encadenar la ciencia. Mira hacia arriba y no tiene nombre. Tiene un ojo, un pico largo, cuernos, una oreja. Es verde, con aros naranjas que le aprietan por todo el cuerpo. Tiene una cola pequeña y gorda que no debe ayudar mucho a que se oriente. La historia del ojosauro es... Asombrado se quedó de ver las estrellas y soles y el mundo vivo muerto y estar en la sombra. Para la búsqueda del animal vamos sintiendo por todo el cuerpo sus características. Comenzamos a buscar el movimiento. Luego caminamos con el animal. Luego le sacamos un sonido. La falta de fe en los descubrimientos, en las estrellas y los soles, en las personas y sus poderes, en la vida que se origina desde el vientre de la madre. Me ha convertido en un ser antisocial, poco comunicativo, poco generoso, con falta de amabilidad y compasión. Sin familia, un ser que no le interesa a los nuevos descubrimientos o caminos, crecer... No quiero, no creo, no creo, no creo en nada, no creo en nadie, no creo, no creo en nada, no creo en nadie. No creo en nadie. No creo, no creo. Un ser lleno de ataduras con un pico tan largo que no permite que nadie se acerque. Soy capaz de morir para encadenar las ciencias. No creo en nadie porque no me han demostrado nada. No quiero a nadie, no creo en nada. Ojosauro. Tengo un ojo que mira al cielo desde la sombra. Una sola dirección de pensamiento y de acción. No quiero, no puedo, no tengo, no soy, no voy, no doy, no amo, no voy, no doy, no tengo, no soy, no amo, no doy, no soy... Ciego animal que anda por el mundo sin entender lo que pasa a su alrededor. Sin identificarse con nada. Tengo una horrenda percepción de la realidad basada en mis propias carencias para multiplicar mi visión de la vida. Aunque si me doy cuenta con asombro de lo vivo o muerto, no encuentro cómo acceder. Lejos de la vida soy este animal que quedó oculto en las sombras, mutilado, muerto. ¿Quién eres? Hasta el día en que miró al cielo, vio la luz y cayó muerto, solo. El ojosauro no camina, se arrastra. Sonido gutural Sonido gutural Monólogo, monólogo Yo amo como Frida Árbol de la esperanza, mantente firme De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Yo te esperaré Respondiste a un sentido con tu voz Yo estoy llena de ti, esperando que lleguen tus palabras Que me harán crecer y me enriquecerán Diego Estoy sola Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Nunca he visto ternura más grande Que la que Diego tiene Y da Cuando sus manos Y sus bellos ojos Tocan las esculturas Del México indio Ese lunar que tienes Cielito lindo Junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Nadie es más que un funcionamiento O parte de una función total La vida pasa y da caminos que no se recorren vanamente Pero nadie puede detenerse libremente a jugar en el sendero Porque retrasa o transforma el viaje atómico general De allí viene el descontento De allí viene la desesperanza y la tristeza Todos quisiéramos ser la suma y no el elemento número Los cambios y la lucha nos desconciertan Nos aterran Por constantes y por ciertos Buscamos la calma y la paz Porque nos anticipamos a la muerte Que morimos cada segundo Los opuestos se unen Y nada nuevo ni arrítmico descubrimos Nos guarecemos Nos alamos en lo irracional En lo mágico, en lo anormal Por miedo a la extraordinaria belleza de lo cierto De lo material y dialéctico De lo sano y fuerte Nos gusta ser enfermos para protegernos Alguien, algo siempre nos protege de la verdad Nuestra propia ignorancia y nuestro miedo Miedo a todo A saber que no somos otra cosa que vectores, dirección, construcción y destrucción para ser vivos Y sentir la angustia de esperar un minuto siguiente Y participar en la corriente compleja de no saber Que nos dirigimos hacia nosotros mismos A través de millones de seres Piedras De seres Aves Seres astros De seres microbios De seres fuentes Variedad a nosotros mismos Variedad del uno Incapacidad de escapar al dos Al tres Al etcétera De siempre Para regresar al uno Pero no a la suma Llamada a veces Dios A veces libertad A veces amor No Somos odio Amor Madre Hijo Planta Tierra Luz Rayo Etcétera De siempre Mundo dador De mundos Universos Y células Universos Ya Ya Sueño 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 Ya me muero de sueño Ya me muero de sueño Ya me muero de sueño Siempre que te enamores Mira primero Mira primero Donde pones los ojos Cielito lindo No llores luego La vida callada Dadora de mundos Venados heridos Ropas de tehuana Rayos penasoles Ritmos escondidos La niña mariana Frutos ya muy vivos La muerte se aleja Líneas, formas, nidos Las manos construyen Los ojos abiertos Los diegos sentidos Lágrimas enteras Todas son muy claras Cósmicas verdades Que viven sin ruidos Árbol de la esperanza Mantente firme Años Esperar Con la angustia guardada La columna rota Y la inmensa mirada Sin andar En el vasto sendero Moviendo mi vida Cercada de acero Al pie de tu ventana Cielito lindo Me tienes preso Con la aurora temprana Cielito lindo Mándame un beso Ay, 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 ay Mándame un beso Con un beso me conformo Cielito lindo Solo con eso Diego Mi Diego Ya no estoy sola Alas Tú me acompañas Tú me duermes Y me avivas Una flecha en el aire Cielito lindo Tiró cupido Él la tiró jugando Cielito lindo Y a mí me ha herido Ay, 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 ay Tan cruel herida Que si tú no la curas Cielito lindo Pierdo la vida Ay, ay, ay Nada comparable A tus manos Ni nada igual Al oro verde De tus ojos Mi cuerpo Se llena de ti Por días y días Eres el espejo De la noche La luz violenta Del relámpago La humedad De la tierra El hueco De tus axilas Es mi refugio Mis yemas Tocan tu sangre Toda mi alegría Es sentir Brotar La vida De tu fuente Flor Que la mía Guarda Para llenar Todos los caminos De mis nervios Que son los tuyos Cada momento Él es mi niño Mi niño Nacido Cada ratito Diario De mí misma Si alguna duda Tienes De mi pasión Abre Con un cuchillo Cielito lindo Mi corazón Ay, 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 ay Pero consiento Ábrelo con cuidado Cielito lindo Que estás adentro Ya llega Mi mano Mi roja Visión Más grande Más suya Martirio Del vidrio La gran Sin razón Columnas Y valles Los dedos Del viento Los niños Sangrantes La mica Micrón No sé lo que piensa Mi sueño Burlón La tinta La mancha La forma El color Soy ave Soy todo Sin masturbación Todas las campanas Las telas Las tierras La grande Arboleda La mayor Ternura La inmensa Barea Basura Tinaja Cartas De cartón Dados Dedos Dúos Débil esperanza De hacer construcción Las telas Los reyes Tan Tontos Mis uñas El hilo Y el pelo El nervio Zumbón Ya me voy Conmigo Un minuto Ausente Te tengo Robado Y me voy Llorando Es un vacilón Si un gran Amor Tú quieres Cielito lindo Yo te lo entrego Yo que tanto Te quiero Solo te digo Vente conmigo Ay, ay, ay Ay, mejor Conmigo Junto los dos Solitos Cielito lindo Dios por testigo Tú lo entiendes Todo La unión Definitiva Sufres Cosas Amas Rabias Besas Ríes Nacemos para lo mismo Querer descubrir Y amar lo descubierto Oculto Con el dolor De siempre perderlo Eres bello Tu belleza Yo te la doy Suave En tu enorme tristeza Amargura simple Arma contra todo Lo que no te libra Rebelión con todo Lo que te encadena Te amas Quiereme como centro Yo como a ti No lograré No lograré más Que un recuerdo Prodigioso De que pasaste Por mi vida Dejando joyas Que no recogeré Sino cuando te hayas ido No hay distancia Hay tiempo Óyeme Acaríceme con lo que busques Y con lo encontrado Me voy a ti Y a mí Como toda la canción Mirada Ay, 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 ay Toma mi vida No me importa la vida Si no me quieres Prenda querida Ese lunar Que tiene Cielito lindo Junto a la boca Yo que tanto te quiero Cielito Dámelo con cariño Cielito lindo Yo te lo pido Árbol de la esperanza De la esperanza Mantente firme Que no lloren tus ojos Cielito lindo Al despedirme Ay, 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 ay Canta y no llores Juntos los dos solitos Cielito lindo Dios por testigo Ay, 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 ay Canta y no llores Juntos los dos solitos Cielito lindo Dios por testigo Ejercicio del trabajo de mesa Subtextos para cada texto Hablamos con subtextos todo el tiempo Llenamos de intención cada oración Entender y trabajar con los subtextos Es ganar libertad para la creación Es en lo que no decimos Donde se manejan las verdades extraordinarias del ser Un movimiento puede llenarse de subtextos El ejercicio está en concientizar el subtexto en la vida cotidiana Identificarlo y definirlo en uno mismo y en los demás Una vez que se acostumbran a identificarlos pueden ampliar su utilización para controlar movimientos y palabras que a veces no queremos decir o hacer en la vida real Están los subtextos, ese monólogo interno que no cesa Saber dirigir nuestros pensamientos es la clave para casi todo El que maneja sus pensamientos maneja el mundo íntegro Dijo Gandhi Por algo será Emociones para cada secuencia Ya les conté en el primer programa del método que somos capaces de sentir 27 emociones humanas ¿Qué significa tener inteligencia emocional? Esta clase me la dio Enrique Molina, actor cubano Cuando filmamos la película 90 millas Nos tocaba hacer la muerte de Dicey Granados Estábamos en un estudio interior con una piscina o estanque Era maravilloso ese estudio en Madrid A la voz de acción del director Enrique se da cuenta que hay un objeto que no estaba en la acción anterior Y si se filma y no sirve la toma por el objeto Nosotros los actores debemos cambiarnos la ropa mojada Retocar maquillajes y peinados Reconectar la memoria emotiva que hemos estudiado para llegar a la emoción necesaria para la escena Enrique paró en la acción Cosa que no se hace como actores en rodaje Señaló el objeto anacrónico El director de arte salió como una fiela diciendo ¿Cuánta cosa pudo? Agarró el objeto, salió de la escena Y se filmó la muerte de la madre de la familia Mientras tanto Enrique, que estaba en total relajación para hacer la escena En la misma posición de la acción Comenzó a cambiar su color de la piel del rostro A un rojo intenso que en la medida que se alejaba el español y sus gritos Director de arte iba agarrando su tono natural Sin decir ni una palabra En cuestión de segundos El maestro interiormente desmenuzó cada palabra y acción Hasta regresar a su estado En segundos En segundos Yo estaba perpleja Pensé que le iba a dar algo Y lo que me dio fue la clase de mi vida Gracias mi admirado Enrique Molina Para lograr esto es necesario conocerse y conocer a los demás con profundidad Es importante señalar cada oración Cada parte del guión y a nuestros personajes con las emociones exactas Necesitamos tener esa concentración profesional en rodajes En el escenario Si estudiamos es más fácil Para todos y todo Haga su trabajo Llegue preparado a la escena Decidir el animal que le corresponde al personaje Porque escogí al horrendo ojosauro primitivo de Frida para este programa El cine, la literatura, la música, la pintura Todas las artes se unen Podemos unir las artes y llegar a entender la sensación de la artista a través de interpretar sus personajes A veces me derrito a lo Dalí O me rompo como en el Guernica a lo Picasso Si ampliamos nuestra cultura y percepción A donde podríamos llegar John Travolta y Uma Duthman Bailaron a los aristogatos en su escena icónica Es necesaria la imaginación para diseñar nuestros personajes La imaginación se desarrolla con cultura y amplitud de miras Amo el séptimo arte Desde aquí podemos llegar a todas las artes Ejercicio de la llamada telefónica Llamar al padre de mi hija Mi amor, yo te amo Quiero abrazarte, quiero abrazarte Quiero agradecerte con todo mi ser Por cada día Mira que niña hermosa y fuerte le hemos dado al mundo A ella misma A nosotros Porque espero que estés satisfecho Somos parte de una persona maravillosa que hemos creado con amor Y eso es lo único que pienso A pesar de las angustias tenemos resultados favorables Eres un gran hombre Yo me siento realizada como mujer Mi hija lo sabe Los tres juntos conformamos algo que terminó siendo un amor total Quiero que sepas que le enseñé a mi hijita Además del ejemplo que eres como ser para tu pueblo A respetarte y amarte como su padre Como humanidad No soportaría que alguien me diga algo negativo de ti Estoy tan orgullosa de que seas el padre de mi hijita Como cuando soñaba con tener un hijo tuyo En mis brazos A ti meciéndote En mis regazos Te felicito por la vida que armaste Yo siento que eres mi familia Mi niño, mi hermano Mi alma Eres el único hombre de quien quise un hijo Así como Frida amó a Diego Con Diego sentidos Yo te amo Desde la pureza y la hermandad Sigo siendo tuya Yo te amé Te amo Y te amaré Yo sé que tenía que haber venido Perdóname Perdóname las torpezas de la juventud, mi amor Dios te bendiga siempre Y a tu hermosa familia Gracias Yo que tanto te quiero, cielito Dámelo con cariño, cielito lindo Y yo te lo pido Árbol de la esperanza De la esperanza Mantente firme Que no llore en tus ojos, cielito lindo Al despedirme Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Junto a los dos solitos Cielito lindo Dios portasteos Porque cantando se alegran Los corazones Cielito lindo No llores Ha sido el cuarto programa del método Hoy nos conocimos un poco más Quién sabe Quizás llegue el día de conocernos personalmente Por lo pronto Hoy construimos una callecita habitable Que cabe en cualquier ciudad del mundo Gracias a esta plataforma de comunicación Hoy nos tenemos más cerca Y profundizamos en nuestras emociones Personalidades Deseos Humanos Tengan buena luna llena Háblenle Ella siempre escucha Textos usados para el monólogo Del diario de Frida Kahlo Cielito lindo Quirino Mendoza y Cortés Versión de Cielito lindo De la película Los Tres Garcías De 1946 Dirigida por Ismael Rodríguez Programa realizado por Claudia Rojas Basada en el método de actuación de René Pereira Discípulo de Elías Trasver Bendiciones amigos y amigas Hasta el próximo programa del método Un encuentro con las emociones profundas Será en vísperas de luna llena Porque fue la luna con la que nací A las 4 de la tarde Porque era la hora en la que René Pereira Mi maestro Tenía su clase De 4 horas mínimo Para el actor ante la cámara Corrí el año 1997 En México Hoy es 21 de julio del 2021 Programa para Frida México Gracias Soy Claudia Rojas Y como diría mi querida Chabela Vargas El mexicano nace donde se le da Esa es la señora El viajante Con la cámara Y como diría mi querida Chabela Vargas La cámara La cámara Y como diría mi querida Chabela Vargas